Cinco colombianos viajaron al Rally Dakar este año y solo dos lograron terminarlo. El antioqueño Nicolás Robledo tuvo que bajarse de su cuatrimoto luego de una caída y una posterior lesión del hombro. Regresó al país, se operó y ya sueña con volver a montarse en su moto para competir. Con un retiro obligado por el equipo médico en la tercera etapa, el Rally Dakar fue corto en competencia para el antioqueño Nicolás Robledo. Este Dakar nos dio muy duro, desde antes de llegar, yo siempre lo llamé el Dakar de la incertidumbre y bueno, así fue desde el primer kilómetro. Si quieren pan, yo les guardo. Pero desde el mismo momento de su retiro se metió en el papel de turista y empezó a través de sus redes sociales a mostrar todo el mundo del Dakar a sus seguidores. Mientras hacía de turista y conocía a la gente, la cultura, las comidas y las tradiciones de Arabia Saudí, acompañó a los otros pilotos colombianos a terminar el Dakar. No crean que estos son dátiles, no, estos bollos de camello. Argentina. Tuvimos a Mateo y a Jota que lo pudieron terminar en Dakar Experience, una muy buena odisea. Nos tocó estar ahí pendiente de ellos, ayudarles. Nicolás espera comenzar los próximos días la fisioterapia para recuperar su hombro derecho y luego retirar las platinas en tres meses. ¡Gracias!